Para nosotros es un gran honor que tú nos aborde y nos trate el tema de la cámara. Sabes que para nosotros fue una gran experiencia junto a una directiva que nos acompañó durante estos dos años. Hicimos un trabajo que ustedes van a ser testigos de él y han sido testigos de él porque hemos hecho lo que es un principio cameral. De hecho, Alfonso, yo creo que el trabajo no se sustenta solamente en una persona, sino también que hay que trabajarlo juntos con una directiva excelente que nos acompañó durante estos dos años. Pero también debemos agradecerle el apoyo que nos han dado los medios de comunicación. Parece que le cae gracioso a los medios de comunicación o me siente que soy un amigo y una persona identificada con ustedes porque en todas las actividades que hicimos como cámara, allí estuvieron dándonos todo el apoyo y entendemos que esa patadita de la buena suerte fue la que nos dio el hecho de que hoy estemos arribando a los dos años y entregando en buena ley una cámara trabajada y proyectada a lo que es todo el concepto de trabajo del cameral. El ingeniero Juan Carlos Ortiz asume la rienda a partir del día 24 de octubre. Queda formalmente invitado para que nos acompañe en el gran salón del club recreativo donde haremos lo que es el cambio de directiva y al mismo tiempo el 72 aniversario de lo que es la Cámara de Comercio. Así que eso es parte de lo que tenemos. Feliz. Feliz. Es lo más importante porque eso es una situación que nos llena de mucho orgullo y saber que lo que hemos hecho 8 años como maestro, trabajo en mercadeo, el hecho de las labores en la oficina de abogados y la experiencia y el contacto con todas las personas de los medios de comunicación y la sociedad civil y las instituciones nos llena de mucho orgullo. Así que seguimos estando felices. Yo entiendo que él debe, él tiene su libro, Juan Carlos es una persona de mucha valía y tiene una experiencia siendo director de feria durante 4 años, lo ha hecho bien pero saber también que le digo a Juan Carlos que yo estaré ahí, yo no sigo fuera de la directiva sigo en la directiva y estaremos prestos para que le dé continuidad a lo que es bueno que hay y lo diferente que no puede provecho pues lo saque, pero al final de cuentas queremos un sistema cameral fortalecido, desarrollado y pensando en la provincia española. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites